Pablo Nigga Coño, Ray 1200, hazle caso a tu tío Nigga, vale, que yo la batida contigo, bueno, no importa No eres chévere entonces, porque no viviste Chévere 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 ¿Qué es lo que dice Uchini? Chévere ¿Qué está la vaina? Chévere Chévere Egoísmo total, vale Chévere ¿Cómo estás tú, vale? Chévere Unos egoístas ¿Cómo son? A ver, sonbrín ¿Qué estás tomando? Chévere 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 ¿Qué dice el barriga? Chévere 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 ¿Cómo va eso? Bien, está listo Chévere 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 Chévere